Llegamos a la Villa de Mailín, esta localidad milagrosa de Santiago del Estero, hoy festejando la gran fiesta del Santo de Mailín, con muchísima gente, más de 70.000 personas, lo decía el jefe de policía. Muchísima, la verdad que muchísima, muchísima gente. Nosotros la primera vez que vamos con nuestras cámaras y tuvimos la suerte de entrevistar al comisionado de la localidad de Villa de Mailín, Javier González, que esto nos contaba. Buenos días, gracias a usted por darme esta posibilidad de poder salir en el medio. Gracias. Javier, esta es la primera fiesta grande que estás organizando, o sea que participaste vos como comisionado, ¿cómo estás? Dentro de todo bien, contento, hasta ahora está todo controlado, los preparativos venían bien, a pesar que es la primera fiesta que me toca estar, porque hace cuatro meses que estoy a cargo del municipio, la primera fiesta, el primer operativo, a las autoridades policiales también que han venido a hacerse cargo del operativo, también la primera vez, ellos no tenían conocimiento, y dentro de todo eso, lo que ha llovido, se nos ha complicado muchísimo, está controlado y hasta ahora está bien, siendo que el tiempo nos ha jugado muy en contra, se nos ha complicado, recién terminamos una reunión con los jefes de policía que están a cargo de todo el operativo y está totalmente controlado, las calles en condiciones, todos los puesteros, el suelo en condiciones, están trabajando, hasta ahora totalmente controlado, muy contento y por la cantidad de gente que está arribando al pueblo, así que dentro de todo bien. La verdad, nosotros también la primera vez que venimos con nuestras cámaras, así que un placer, la verdad que, ¿qué cantidad de gente aproximadamente hay? Y hasta ayer tarde, hasta las 18 horas, más o menos estaban arribando más o menos unas 70.000 personas, lo que pasa es que están llegando medio tarde, ha visto por el tema del clima y todo eso, están esperando que se oree un poco el suelo, pero entre todos se ha oreado rápido, la ventaja que tenemos es que aquí en Mailín es todo arena, arena y hemos tratado a las calles de hacerle unos badenes con las maquinarias, todo eso para que el agua pueda correr, alrededor hay muchos ríos viejos, así que se ha desagotado rápidamente, solo faltaba que abra el sol, que ayer ha sido un hermoso día y hoy también, así que dentro de todo bien, el operativo de la policía bien, ha colaborado bien, así que toda la institución es bien, por supuesto, siempre voy a agradecer y agradecido a todo esto, funcionamiento, coordinación y todo, se debe mucho a nuestro gobernador, ¿me entienden?, doctor Gerardo Zamora, por mandarme a todas las áreas que vengan a colaborar, a estar a disposición en lo que se necesite, ¿me entienden?, así que todas las áreas han venido, Ministerio de Salud, de Desarrollo, Ministerio del Agua, Ministerio de Seguridad, y todos trabajando en conjunto, hasta ahora en perfectamente muy buenas condiciones, el pueblo, la plaza, el árbol santo, totalmente iluminado, el pueblo punta a punta, todos los accesos de entradas, se iluminaron con farolas nuevas, que nunca ha existido, se pusieron muchos postes de luz, el acceso principal, en la circunvalación, toda iluminación, en todos los accesos que salen a los distintos otros pueblos, totalmente iluminado, con un puesto de seguridad en toda la salida, por cualquier cosa de emergencia, se ha tratado de controlar el tema de las calles, que no haya puestero en el centro, cosa que las ambulancias, la policía pueda circular en algo de urgencia rápidamente, eso se ha prevenido mucho, y hasta el momento está todo controlado, y va marchando bien. ¿Qué prueba para tu gestión, para tu primera gestión, y qué cantidad de gente que metiste? Sí, para la primera vez que me toca estar aquí, el clima que nos ha jugado en contra, dentro de todo bien, controlado, contento y feliz, así que, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, las horas, algún inconveniente que viene surgiendo, los vamos solucionando, así que dentro de todo bien, muy bien, todos los vendedores trabajando bien, las bailantas también trabajaron bien, todo lo que tienen sus negocios, hasta ahora han trabajado bien. ¿Y cómo está el pueblo en sí? Sin esta gente, ¿no? No, y el pueblo en sí está lindo, estaba, por supuesto, nos juegan en contra, el tema que, gestiones anteriores, no han hecho absolutamente nada, y bueno, esto, la lluvia de ahora, hemos terminado pagando las consecuencias nosotros, porque, bueno, hay mucha gente que no sabe que yo soy nuevo, en esto, y dice, ¿por qué no han arreglado un año atrás? ¿Por qué no? Años que venimos, no hay un pavimento, no hay nada, yo trato de explicarles que soy nuevo, justo ha llovido, y que el pueblo estaba en condiciones, con ripio, todo eso, pero bueno, imagínate cuando llueve, al ser ripio, o al ser arena, es imposible, ¿me entiendes? transitar, pero dentro de todo, se ha trabajado con todos los muchachos de empleo municipales, para tratar de desagotar el pueblo, ¿y abriste la avenida de Circunvalación ya? Sí, se abrió la avenida de Circunvalación, totalmente iluminado, así que, vamos a tratar de mejorar, cada año, lo mejor que se pueda, de a poco lo vamos a ir haciendo, así que vamos a tratar de, ya he presentado unos proyectos, para hacer algunos cordones cunetas, algo de pavimento, algunos badenes, para estar prevenido, para estos casos, así de, urgencia, cuando llueve, y, imposible, ¿viste? Nosotros estamos seguros de tu capacidad, así que, seguramente el año que viene, no vas a tener estos inconvenientes, Juan, eh, Javier, eh, bueno, contame, ¿cómo te sentís? No, bien, sí, estos días, por supuesto, bastante acelerado, muy preocupado, por el tiempo que yo vi, que no paraba, habían los vendedores, vehículos agarrados, todo eso, trabajando, los muchachos, uno de aquí, de allá, nervioso, ¿viste? Pero, siempre tratando de controlarme, porque la cabeza soy yo, y yo tengo que estar, tratar de estar tranquilo, pensar, encerrame, salir a ver la calle, y programar, decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a desagotar para acá, estos puesteros vamos a hacer aquí, hay que tirar ripio allá, eh, trabajando en conjunto con la policía, tratar de organizar, y dentro de todo, bien, cada tres, cuatro horas, nos reunimos con los jefes, aquí en mi oficina, para que todos sigan marchando perfectamente, y ahora, la información que me pasa, que han salido, han recorrido, yo también he andado, que hasta ahora, hasta por el momento, todo controlado, si, por ahí hay algunos inconvenientes, de algunos micros que se han agarrado, me entiendes, obvio, por los kilos que traen, y todo eso, pero dentro de todo, controlable. Bueno, felicitaciones, y seguramente el año que viene, va a ser mucho mejor, eh, ¿qué mensaje tenés para esta gente que no conoce lo que es la fiesta de Maylín? Y, para los que han venido, por primera vez, bueno, decirles que, invitarlos, que, a que vengan siempre, que, vamos a tratar cada año que se mejore el pueblo, para tratar de brindar la mejor comodidad a los peregrinos que vienen, así que, invitarles que todos los años vengan, a visitar a nuestro santo, así que, bueno, contento y feliz, en tener una fiesta, una fiesta como esta, tan grande, la más grande, una de las más grandes del país, y, bueno, siempre vivir, voy a vivir feliz, agradecido, a tener a nuestro santo, al señor de Maylín, que es lo que más quiero, eh, amo, en realidad, creo muchísimo, y tengo mucha fe, y, a decirle a las personas, a la gente que viene con mucha fe, que nunca pierdan la esperanza, y que siempre vengan, y vamos a seguir luchando desde el municipio, para darle una mejor comodidad a la gente, año a año. Javier, muchísimas gracias, y felicitaciones. Muchísimas gracias a usted. Seguimos en la Villa de Maylín, y entrevistamos al obispo de la diosis de Santiago del Estero, que él, contento por la gran cantidad de fieles, nos contaba esto. Una alegría grande, poder disfrutar de estos días tan especiales, para este lugarcito tan pequeño, tan simple, pero tan significativo, y gracias por su visita, para que Maylín siga siendo conocido, en el país, recién me decía la gente de otras provincias, cómo se va metiendo la devoción, del señor de los milagros de Maylín, en distintos lugares, ciertamente que muchas veces, de la mano de los santiagueños, o descendientes de santiagueños, pero ha trascendido las fronteras, y está en muchísimos lugares. Y este año fue un récord, ¿no? Y vamos, estábamos, creo que es un día hermoso, venimos de una semana, también de humedad, más llovió un poco, que la lluvia en Santiago es una bendición, nosotros veníamos con tiempo de seca, pero bueno, hoy tenemos un fin de semana hermosísimo, y seguramente mucha gente está llegando. Obispo, ¿qué mensaje tiene para aquellos, gente, para aquellos pelegrinos que no conocen lo que es Maylín? Y Maylín es un regalo de Dios, como estas devociones son un regalo, es una obra de Dios, ¿no? Si obtengan, aquel que no lo conoce, sepan, aquí Dios algo nos ha regalado, le ha regalado a su pueblo, ¿quién le regaló a su pueblo? Esa cruz, ¿no? Esa cruz que apareció en un árbol, ¿no? Hace cientos de años atrás, que la encontró un habitante de este lugar, Don Castillo, no sé si lo llamaba, la encontró, y a partir de ahí comenzó esta devoción, ¿no? Que fue tras, que primero se fue haciendo local, porque de boca en boca se fue, este, conociendo la noticia de esta cruz, y de las gracias especiales, milagros que se han dado, por eso le han llamado el Señor de los milagros, ¿no es cierto? Dios, así como ha regalado esta imagen, es un poco como lo dice, para atraernos, ¿no? Dios nos ha creado para atraernos hacia su Hijo, Jesús, ¿no? Es una, es una gracia muy especial, que este lugarcito tan simple, hoy reciba a miles y miles de personas, ¿no es cierto? Santiago y de todo el país, ¿no es cierto? Porque mucha gente de Buenos Aires, de la región del noroeste, del, del Chaco, de San Juan, acabo de hablar con gente de San Juan, pero digo, es una devoción tan linda, ¿no? Porque es, es la devoción del Señor Jesús, ¿no? Aquel que nosotros celebramos el Viernes Santo, ¿no? Ahí lo contemplamos, que da su vida, este es el Señor de Maylín, ¿no? Que nos, sigue bendiciendo a nuestro pueblo, nos da fuerza, ¿no? Gracias, obispo, ¿eh? No, gracias a ustedes, y que ojalá que tengan lindas notas para hacer conocer a Maylín, y sepan que Santiago del Estero, ¿no? La gente de Santiago está en hospitalaria, se pone feliz cuando lo vienen a visitar, y encima de eso reciben la bendición del Señor de los Milagros de Maylín. Gracias, Dios los bendiga mucho a ustedes.